Bueno, yo creo primero hay que felicitar a los veedores, han traído una gran novillada, me está encantando la novillada y los chavales todos tienen cosas muy buenas, ¿no? Es normal que tengan también sus lagunas porque para eso están en una etapa de aprendizaje y de formación pero yo creo que esto está siendo muy positivo, ¿no? Sí, bueno, el circuito de novilladas también, lo que tú dices, ¿no? Fíjate dónde está Isabel Fonseca, Jorge Martínez, Sergio Rodríguez, es decir, está claro, esto se ha servido primero de promoción para que la gente les conozca y además para que las comisiones de los pueblos donde se dan festejos, pues hayan tenido ya una selección previa de cuáles son los chavales que mejor andan y gracias a las cámaras de Telemadrid lo puede ver mucha gente. Creo que esto es necesario, es imprescindible y además tenemos que tener el apoyo de todo el mundo para seguir creciendo y a ver si el circuito de novilladas se amplía a más comunidades y llega a ocupar todo el territorio nacional y al final en vez de dar los festejos que damos lo multiplicamos por dos, por tres y esto debe ser el principio y la base de que la industria del toro se convierta en lo que tiene que ser, una industria importante para este país. Gracias. 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 Gracias.